Andy Hill, guitarrista de Gang of Four, falleció la mañana de este sábado a los 64 años de edad. Así lo informó la agrupación inglesa en un mensaje compartido en sus redes sociales, en el que destacaron la inspiración que el músico significó en sus carreras y para quienes fueron testigos de su música. Pese a que el mensaje publicado por la agrupación en su cuenta de Twitter no reveló las causas del fallecimiento de Andy Hill, según el portal Rolling Stone, un representante cercano detalló que el guitarrista murió en un hospital de Londres, tras complicaciones por una enfermedad respiratoria. Como productor musical, Hill participó con la agrupación The Future Heads, la cual expresó en sus redes sociales, es muy triste escuchar sobre el fallecimiento de Andy Hill. Gang of Four fue una de las mejores y trabajar con Andy en nuestros primeros sencillos y primer álbum nos puso en nuestro camino, un verdadero caballero, absolutamente desechos.